Ok, ok Como están ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal con esta vez de un nuevo aviso e información sobre esto Me abocaban de mandar un Skype por un motivo de que supuestamente un tal NomNok sin nombres me denunció Ya se quien es, quien era persona que me denunció Me denunció por motivos de que supuestamente yo copio su video Yo me copio de el Yo, yo le roba su idea Osea que pedo con esto No, 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 no Se la creyeron, no, no es mentira, es mentira a todos No me mandan un Skype Solo quería mandarles un saludo a todos ustedes por esperarme Así que... No, 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 no me hagan hacer el canal, no, no me ha mandado ni un Skype Todo feliz, todo contento Y yo que me alegro No, ya Auronplay, te me largas, Auronplay por favor, te me largas Ok, listo Bueno, quiero avisarles porque no he subido videos No he subido videos todos esos tres días Viernes, sábado y domingo Osea, son tres días que no he subido videos Simplemente, esto se compone en tres razones Quiero decirles cuáles son La primera razón es que... Simplemente está trabajando más de lo común En un proyecto que estoy haciendo Está trabajando full Y por eso no puede subir videos Y está más concentrado en ese proyecto que en otras cosas Y... El segundo tema, por lo cual no puedo subir videos Simplemente era que... He formateado mi laptop He formateado... Tenía 32 bits Ahora son de 64 Osea, voy a poder jugar más juegos Como que son de ahora Y la memoria Le he aumentó un poquito de memoria Esto no me ha mandado nada del partner En serio, no es croma No me ha mandado nada del partner He sacado de mi propio bolsillo He sacado todo esto Y... Le he puesto más juegos Le he puesto unas aplicaciones para editar mejor Un montón de cosas Y quería decirles que la tercera razón era... Era... Pedirle disculpas de parte mía Por lo cual no subí videos La cual mi lema es decir Que subo videos todos los días Y si uno subo un día Siente subir dos o tres Pero... Al siguiente día no subí nada Así que... Quiero despedir disculpas a todos ustedes Sé que les he fallado esta vez No creo que pase... Va a pasar de nuevo Pero así le voy a decir una razón Por la cual no puede subir Ehm... Eso es todo Eso es todo técnicamente Osea... Se me ve bien la cara Se me ve... Ay dios que hermoso Bueno... Felicitos, espero que con esto lo haya aclarado Por la cual no puede subir videos Y sé que... Algunos me han reclamo por sky No me han visto por sky No me han dicho ni una parte Estaba conectado Por ni una parte Ni por facebook ni por twitter Estaba conectado Simplemente estaba ahí... Estaba ahí... Trabajando en un proyecto No quiero decir... Por lo menos no quiero decir nada Es una sorpresa Es una sorpresa Eh... Nada más... Nada más que decirles Pueden decirles Si les gustó el video Dale un botón de me gusta Si se olviden que suscríbete Se olviden todos los días Recuerden que si tienes amigos Comparte el video Para aumentar sonrisas Ojo que salió correcto Correcto, correcto Listo, correcto, perfecto, perfecto Ok... Nos vemos Bye... Bye... La sombra... Tienen que ver... Sigue el siguiente Me da cuenta que hizo un cambio de este... Dios... A ver si, a ver si... Vamos a ver... Se fue volando...